Radio Monteverdi.cr y la pieza dice así Radio Monteverdi 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 Voy a comenzar a visitar y corro tras sus almas Comienzo del final, con deslumbrar, acabar, siempre sientes a llegar Escrita, si todo era verdad Hasta allá, yo tengo la comunidad Hasta allá, no existe esta violencia O sea, yo tengo la comunidad Escrita, si todo era verdad Acabar con esta oscuridad Hasta allá, no existe esta violencia O tal vez sea todo igual O tal vez sea todo igual